Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios, que da el ser, ama también al que ha nacido de Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él rescatará sus vidas de la violencia. Su sangre será preciosa a sus ojos. Que recen por Él continuamente y lo bendigan todo el día. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que su nombre sea eterno, y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos, y lo proclamen dichoso todas las fuerzas de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alamaban. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él, y Él se puso a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos disponemos a preparar nuestro corazón, para recibir el Espíritu Santo, que nos ayudará a entender estos regalos de Dios. Espíritu de Dios, ven sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Haganos de entender estos regalos, esta bendición, esta promesa que se cumple, acompañados también en el amor maternal de la Santísima Virgen María. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos esta hermosa bendición de nuestro amado Jesús, que se extiende por todo Israel. Pero vuelve otra vez a Galilea, con la fuerza y el poder del Espíritu. Sabemos que el Señor mismo, vio un ayuno profundo, pero después de eso, recibirá al Espíritu Santo. Su fama se extiende por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. La sinagoga sabemos que es el lugar de encuentro, donde se reunían los israelitas de las distintas regiones, para meditar el Antiguo Testamento. El Señor vuelve a su lugar de crianza, que es Nazaret. Va a la sinagoga, como es de costumbre los sábados, porque el sábado es importante para los judíos. Es signo de oración, de entrega, de ayunar, de bendecir, de santificar el nombre de Dios. Donde toma el rollo del profeta Isaías, y este hermoso texto se cumplirá en él. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Entonces veremos cómo el Espíritu del Señor, que también se nos dará a nosotros como promesa, el Espíritu Santo, estará sobre nosotros también. Por eso el Señor nos bautiza con fuego. Porque Él me ha ungido. Sabemos que en hebreo, Mesías, y en griego, Cristo, es la misma palabra, ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio, ese Evangelio que es la buena noticia. ¿Para quién? ¿Para los pobres? Para anunciar a los cautivos la libertad, aquellos que están atados por el demonio, también por los vicios. Pero también veremos los milagros del Señor, en los que están ciegos, paralíticos, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Entonces ese hermoso texto se cumplirá, tanto en Isaías capítulo 61, como también en San Lucas capítulo 4, verso del 14 al 22. Es algo tan maravilloso cuando se cumplen las Escrituras. Este regalo es esta bendición que se nos dará también a nosotros, porque el Señor nos bautizará con fuego. Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos ayudará a entender estas bendiciones, estos regalos, estos dones maravillosos, que también se darán en frutos. Es por eso que nuestra vida se llenará de muchas bendiciones, no solamente para nosotros, sino también para todos los que nos rodean. Porque el Señor es generoso, porque nos invitará a que esta palabra se cumpla. Cielos y tierras pasarán, mas sus palabras no pasarán, porque son vivencia de fe, ese convencimiento que vivimos en nuestra historia, para pedir la paz, para ser cada día mejores personas, también amándonos unos a los otros, como el mismo Señor nos enseña. Ese amor que nos llevará a ganarnos el cielo que nos tiene prometido. Por eso al escuchar las palabras de nuestro amado Jesús, nos daremos cuenta que Él no tiene excepción de personas, sino al contrario, lo que quiere es el corazón. Por eso todos quedaban atómitos, expresaban esa aprobación, y se admiraban de esas palabras de gracia que salían de sus labios, porque realmente eran palabras sinceras, no solamente para salvar al pueblo Israel, sino reconciliar a toda la humanidad. Este regalo que nosotros tenemos como cristianos que somos, como hijos de Dios, como bendecidos y amados por Él, para que así nosotros podamos también dar testimonio de esas bellas palabras, porque también nosotros hemos vivido los regalos de Dios. Ahora con todo el corazón, nos unimos a través de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, por enviar a tu Hijo Jesús, el Señor, que viene a restaurar nuestra vida, que se cumple el regalo de la Palabra, y veremos ante este hermoso regalo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Esa hermosa bendición de sentir tu presencia, que no estábamos solos, para enviar ese anuncio del Evangelio de esa buena noticia a los pobres, a los que viven dificultades, momentos difíciles, de debilidad, de angustia, de depresión, de enfermedad. No estás solo y sola, Dios está contigo, como también Él puede realizar milagros. Si hay una dificultad muy fuerte en tu vida, una enfermedad, donde quizás alguien te dijo que te ibas a morir, la esperanza está en Jesús al Señor, que puede hacer milagros. Tu vida es regalo, bendición de Dios. Él todo lo puede. El mismo Señor, que quiere entrar en nuestra historia, en las naciones, en el mundo entero, para transformar nuestra vida, para aprender a amarnos unos a otros. hoy pedimos con todo el corazón por aquellos que viven esa soledad, aquellos que habitan en la calle, que están en una cárcel. Hay que orar por ellos, son hermanos nuestros. No podemos ser indiferentes ante el dolor. Al contrario, que podamos sentir esa compasión, ese amor y esa ternura de nuestro Dios, que sabe escuchar cada corazón, que sabe dar esperanza ante los momentos difíciles de la vida. Dios está contigo, te ama y te bendice. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decíanos de ustedes y les acompaño siempre. Amén. Nosotros como hijos de la gracia, debemos pedir al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que nos ayudara a entender esos hermosos regalos, bendiciones para nuestra vida. Pero también te invito, juntos como iglesia, a orar por todas las vocaciones en este Jueves Sacerdotal. Por nuestros sacerdotes, religiosos y religiosas, para que esta obra buena podamos llevarla siempre a feliz término, siempre para la gloria de Dios. Bendiciones del cielo. No se te olvide, seguime en las redes sociales, Padre Cifranco, compartiendo los regalos del cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!